Cuando los hijos se van Y yo me siento a la mesa Una profunda tristeza A mi me suele embargar Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías Donde están los hijos míos Porque los dejé marchear Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías Donde están los hijos míos Porque los dejé marchear Cuando los hijos se van Nos queda el deber cumplido Si no son agradecidos Los tendrás que perdonar Es el deber de los padres Amarlos hasta la muerte Pero hay padres sin suerte Que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que en madre tan solo hay una Cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que en madre tan solo hay una Y como ella Y ninguna Cuando los hijos se van Y yo me siento a la mesa Una profunda tristeza A mí me suelen embargar Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías Donde están los hijos míos Porque los dejé marchear Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías Donde están los hijos míos Porque los dejé marchear Cuando los hijos se van Nos queda el deber cumplido Si no son agradecidos Los tendrás que perdonar Es el deber de los padres Amarlos hasta la muerte Pero hay padres sin suerte Que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que en madre tan solo hay una Cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que en madre tan solo hay una Y como ella, ninguna Una caricia, un consuelo Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Y como ella, una caricia, un consuelo Y como ella, un consuelo Gracias por ver el video